Yo te juro que no volveré. Estas son las sorprendentes imágenes que conmovieron a todos los fanáticos de José Luis Rodríguez el Puma, quien luego de haber sido sometido a un doble trasplante de pulmón, reapareció el lunes por la noche durante la celebración de su cumpleaños, número 76, cantando y agradeciendo a su familia, amigos y sus oraciones para su pronta recuperación. ¿Cuál fue el mayor apoyo? Mi esposa de mi asistente Marlene, mi esposa Carolina, de los médicos. Ante estas palabras, su hija, Lilibet Morillo, de quien lleva varios años distanciado, reaccionó dolida y con la voz entrecortada le envió un mensaje al cantante a través de sus redes sociales. Vi con incredulidad cómo fuiste capaz de enfrentar la posibilidad de morir sin volver a verme, sin falta alguna, porque nunca te agredí, nunca te ofendí, ni personal, ni mucho menos públicamente. Te vi darle gracias a la prensa, a tu familia, ¿y yo qué soy? Tú dime, te vi darle gracias a Dios. ¿A cuál Dios, papá? Que Dios profesas, porque el Dios que yo conozco es padre y es bueno. Le pedí que te diera tiempo para que buscaras rectificar, enmendar, recoger tus pasos, corregir errores. Y después de un año de tiempo añadido, a mi parecer con otros fines, sigues incapaz de demostrar un espíritu de enmienda. Hice lo propio, como hija de Dios, hija tuya. Te busqué, te contacté, procuré nuestro encuentro, lo sabes, contacté a Carolina a través de textos, los cuales conservo, donde le pedí, oráramos juntos, me dejará verte. Me leyó, pero no me contestó, cosa que también de los hermanos de Dios. Busqué a aquel hombre digno de admirar, de admiración, pero no lo encontré. ¿Por qué? Porque ese hombre sigue escogiendo ser padre de una y no de tres. Cuando tres te fuimos dadas, dijiste que tenías que escoger entre tu nueva familia y nosotras, pero no papá. Hoy sé que no perdí, no perdí nada, porque como padre no vales la pena. Perdiste tú, perdiste dos hijas maravillosas, talentosas, con grandes corazones, y una nieta con una dulzura y una ternura que no creo que vas a llegar a conocer. Seguiré pidiendo por ti, papá, que es lo que me toca, me corresponde, seguiré honrándote. Te bendigo y le pido a Dios te dé aún más tiempo y ablande tu corazón si es que lo tienes, porque en algún momento vas a tener que enfrentarte a él cara a cara porque la vida es corta y lo sabes. Pues, trabajando, cantando. En una fiesta de él. Tú has dicho en el pasado, ¿no?, que no has tenido ningún problema en...